Hasta el viejo hospital de los muñecos Llegó el pobre Pinocho malherido Un cruel espantapájaro bandido Lo sorprendió durmiendo y lo atacó Llegó con su nariz hecha a pedazos Con una pierna en tres partes astillada Y una lesión interna y delicada Que el médico de guardia no advirtió Que a un viejo cirujano llamaron con urgencia Y con su vieja ciencia pronto lo remendó Pero dijo a los otros muñecos internados Todo esto será en vano, le falta el corazón Entonces llegó él a la protectora Y viendo que Pinocho se moría Le puso un corazón de fantasía Y Pinocho sonriendo despertó Y Pinocho sonriendo despertó ¡Adiós!